Así como el general Cárdenas ocupó el respaldo popular para llevar a cabo la expropiación petrolera, para sacar a Michoacán en esos momentos de premura económica y de embates que pretenden desestabilizarlo y llevarlo a la anarquía y al caos, también se requiere del apoyo popular. Esto lo dijo Consuelo Murorista, secretaria de la Mujer, orador oficial del evento de conmemoración del aniversario número 74 de la expropiación petrolera. Para erradicar de una vez y para siempre la inercia de la medianía, de sucumbir en un anonimato ante el chantaje y la amenaza de grupos que pretenden seguir gozando de privilegios y recursos injustificables, sin importar la situación financiera por la que atraviesa Michoacán. A ellos hay que decirles ¡basta! Los presentes que recordaron la visión del general Cárdenas cuando en el año 1938 recuperó el petróleo para su pueblo, así los michoacanos tenemos que recuperar la armonía y el crecimiento económico. La diferencia estriba en que unos amamos a Michoacán y deseamos que progrese y se desarrolle para bien de todos y para otros sencillamente no les importa. En el evento subo presente el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que montó guardia de honor en compañía de otros actores políticos a los pies del monumento al general Lázaro Cárdenas del Río.